Una ciudad de Iquique nublada y variando a escasa nubosidad, desde este miércoles hasta el viernes, es el pronóstico del tiempo en la zona durante esta semana. La preocupación por las condiciones del clima se mantiene luego de los desastrosos efectos causados por la lluvia y los aluviones en el Tamarugal, los que mantienen aisladas las comunas de Nama, en Camiña, y Huatacondo, en la comuna de Pozo Almonte. Huatacondo, básicamente no es cierto porque el trabajo es bastante arduo, recuerden ustedes que el camino va por el lecho del río, por lo tanto yo no creo que sea factible antes de dos o tres semanas la conectividad, paralelamente la municipalidad está avanzando por un camino paralelo que no está enrolado, razón por la cual lo hace la municipalidad por el sector de las carretas. La autoridad regional sostiene que se avanza en la emergencia y en forma paralela se prepara el levantamiento de viviendas, el que tiene exigencias distintas en cada zona afectada. Mientras en Guara ya se han entregado algunas, en Camiña cualquier iniciativa de recuperación de las casas, está sujeta al despeje de escombros y lodo, de allí la preocupación por las variaciones del clima. Esperamos que no ocurra nada de ello, no es cierto, vamos a estar atentos, tenemos la UNEMI y los funcionarios públicos, por muy feriado que sea, estamos atentos a lo que pase y con todas las medidas dispuestas en caso de que existan lluvias. Esperamos y confiamos en que eso no ocurra, pero si sucede vamos a saber responder como lo hicimos esta vez. Los pronósticos indican que el clima se mantendrá entre nublado a escasa nubosidad en la costa, con escasa nubosidad y variando a parcial en la zona cordillerana y hay anuncios de chubascos para la región de Arica y Perrinacota, lo que podría llevar a la presencia de lloviznas en Tarabacá. ¡Gracias!